qué tal bueno gamer los saludo a su amigo drifter con un vídeo nuevo de net for spin o limits para dispositivos móviles y hoy les traigo un evento nuevo que ni siquiera lo anunciaron al inicio pero está muy bueno es un break out y claro que sí es el BMW Z4 M401 vamos a ver ese auto nuevo que está bonito no puedo decir más porque realmente vean qué bonito se ve es un auto bello merece la pena llevárnoslo merece la pena ir a por él merece la pena que lo ganemos así que es lo que justamente vamos a hacer vamos a llevarnos este Z4 vamos a ver cuál es el mejor día para poder farmear amigos quiero ver eso quiero ver cuál es la mejor carrera del día 1 perdón ya saben de que en este momento si podemos farmear blake hey qué tal todo tengo un trabajito entre manos y me vendría bien tu ayuda solo será un día de trabajo y te daré un BMW como pago que dices bueno me parece raro que un día de trabajo porque se vienen siete días amigos siete días bastante laboriosos para llevarnos esta hermosura de BMW así que bueno vamos a probarlo en la primer carrera quiero ver por acá que tenemos entienda nada de todas formas aunque tuviéramos algo directamente no podemos comprar porque no tenemos ni un solo crédito quiero saber cuál va a ser la carrera de farmeo así que vamos a la carrera número uno vamos a probar a ver qué tal va y ya les voy a ir contando porque ya más o menos tengo la idea ya más o menos tengo la idea de cuál es la primer carrera para ir a farmear en el día uno está bonito el auto me gusta ya ya de entrada me gusta me ha ganado yo quería el Z4 que se parecía mucho al Supra pero les traigo un chismecito si no salió ese Z4 es porque lo van a sacar como Supra así que se viene el Supra el nuevo no se preocupen ya va a estar dentro del juego dentro del código cuando esté y salga yo con mucho gusto les voy a mandar la captura de pantalla en mis redes sociales así que síganme si aún no me han seguido si aún no se suscriben al canal y no están en facebook conmigo síganme porque ahí voy a estar dando toda esa información vale oh el con y c que hace el con y c por ahí no Bueno Esta carrera tiene un feeling Del auto que va más rápido Sinceramente Pueden farmearse aquí más de 2200 de crédito Yo llegué apenas a los 2080 Pero se pueden llegar a 2200 sin ningún problema El auto Bien El feeling de esta carrera inicial es que va rápido Pero es por el nitrógeno No se dejen engañar No es tan rápido Al ser un breakout tenemos que ver que el auto sea rápido Que sea duro Que pueda esquivar policías Y que pueda envestirlos Porque seguramente me lo van a pedir Siguiente carrera Vamos a ver que tal Bueno amigos Quiero pedirles una disculpa que he subido tan tarde El evento Pero no es cosa mía Creanme Es cosa de que Yo no sabía que iban a iniciar el evento No sabía cuando habría No había nada oficial Así que si se los traigo Es de puro milagro Es porque de ahí vi una publicación Donde estaba el evento Y yo no sabía que Que literalmente había iniciado Si no Se los hubiera traído desde un inicio Se los hubieran Eh Avistado desde un inicio Para que estuvieran preparados Bueno A mi amigo Blake Bueno Bueno amigos Si se han dado cuenta Estas carreras Han sido de puro trámite Han sido carreras Que realmente No son complicadas No dan mayor crédito Eh La verdad Es de que yo creo Que son carreras Prácticamente Para ir probando Eh Las sensaciones del auto Lo bien que va Eh Lo bonito que se ve Porque realmente es un auto bonito Si no estoy mal Es un deportivo Pero Llegamos A la carrera Eh Del primer día Para poder farmear Es esta carrera 4 También en la carrera 1 Pueden farmear Pero la recomendable Definitivamente es esta Así que vamos a ver Cuánto conseguimos Tengo 4 mil 500 de crédito Vamos a ver cuánto Logramos Sacar de esto Y para llevarnos Este deportivo ¡Suscríbete al canal! Bueno Uy Qué bueno estuvo Vean 2 mil 500 de crédito No me fue tan mal Y yo lo hice Realmente muy mal Lo vamos a volver a hacer Tengo 8 mil de crédito En teoría Debería estar sacando Entre 2 mil 500 A 2 mil 700 De crédito Pero hay cracks Que he visto Que sacan 3 mil 100 3 mil 200 Vamos a volverlo a probar A ver si podemos Estar por los 3 mil El problema es De lo que veo El problema que veo Realmente Es de que No se Cuando vamos Detrás del auto No me capta Que estoy haciendo Rebufo Y eso se debería De mejorar No se por qué Vamos a verlo No se por qué Bueno 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 Consejo Váyanse Detrás de Blake Tienen que ir Si o si Detrás de Blake No me fue tan mal 2 mil 300 De crédito Lo hice Peor que la primera vez Pero Es comprensible Es bastante comprensible Vamos a ver Si Blake Nos da el auto El primer día Que dice Que por un día De trabajo No lo creo Ya saben Que son 7 días De evento Y está bonito La verdad De que el auto Me parece un auto Bonito Me parece un auto Que vale la pena Ir a por él Me parece que Que si Que si Me convence Para que vayamos Por él No se Que problema De licencia Habrán tenido Pero vean Que diseño Más guapo El diseño Está guapísimo Definitivamente Lo quisiera En otro vehículo No se Por qué La tiene Este Pero vamos A dejarlo Completamente Gris O Algún color Oscuro Para que se mire Mucho más guapo Cuando ya ganemos Este BMW Así que cracks Muchas gracias Por dejar Su comentario Por dejar un like Por suscribirse Al canal Se les aprecia Se les quieren Los veo el día de mañana Con un nuevo video De Nelford Speed Ganando Esta hermosura De Z4 Disculpen que haya subido El video Tarde No fue culpa mía No sabía que empezaba Perdón No me vuelvo a pasar Me voy a preparar más Para la próxima ¡Suscríbete!